muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito de nintendo suite vamos a ver terracotta es de freedom games y bueno antes que nada darle la gracia por facilitarme un código la desarrolladora en este caso la publisher y vamos a ver qué tal el juego tiene muy buena pinta esperemos que este no ocurra como el anterior y tenga un poquito de español o que no requiera tanto inglés profundo para meternos en lo que sería la historia si quiere cargar el juego claro porque si no quiere cargar pues lo dejamos aquí darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis nos vemos en los próximos vídeos y ya está hola vale bueno vamos a ver empezamos hombre gustos me gusta gustos narración solo chico vale nueva partida vale muchas veces muchas veces yo quiero que entendáis que no corto los vídeos en la fase de carga larga porque quiero mostraros qué tal está el juego en sí es decir si tiene unas pantallas de carga rápida o corta os lo quiero enseñar vale para que veáis si tenéis que estar dos horas este hechizo de sequía se llevó mi sustento mi energía y mi esperanza lo he dado todo ya no puedo más susurra el viento y debilitado granjero a la luna otoñal estás equivocado mi querido espíritu responde el brillante cuerpo celeste el poder más grande que puedas imaginar está a punto de cambiar el destino maldito para miles de alma es el momento tu sangre necesita tu ayuda un destino para el dedo inunda mágicamente la tierra los campos bañados por la luz de la luna ilustran una vida de trabajo y dedicación convirtiéndose en un apacible final y un merecido descanso para ancianos la figura y la esencia de su cuerpo frágil da lugar a un flujo poderoso y vibrante respecto a la energía del universo y escucha la llamada sabe hacia dónde debe dirigirse se trata de el camino y ha escogido a su portador porque sólo los más valientes y puros de corazón son capaces de escuchar el lamento de miles de voces huyendo en la eternidad y derrotar a las fuerzas malinas que las atrapan me gusta cómo empiezas me puedo mover carajo pensaba que no me podía mover ya las partículas brillantes te proporcionan sabias enseñanzas qué bonito tío esta dimensión es yin es lenta oscura y tranquila es un rollo pixel art es un rollo pixel art muy guapo eh usa la energía para encender este fuego de equilibrio vale el equilibrio de energía ha sido reestablecido el hechizo de esta sala está listo para ser revertido ahora mismo no podemos hacer nada rompe el hechizo para convertir la terracota en polvo muy bonito tío eh arriba había más brillos pero bueno tendremos que volver aquí imagino vámonos para adelante vamos está a punto de entrar en la dimensión del yang se trata de un mundo de luz movimiento y vida alterna tras mi dimensión para tu discreción oh y qué hago y qué hago y qué hago qué bonito tío eh increíble y los pájaros conmigo y todo eh increíble chaval me está encantando qué arte más bonito tío el árbol de la vida te permitirá continuar desde este punto vale es como un punto de guardado perfecto vale oh qué bueno tío jugo algo a las dos dimensiones tío brutal mira tu energía aquí en el suelo para levantar paredes en la dimensión opuesta what proyecta tu energía aquí en el suelo para levantar paredes en la dimensión opuesta te protegerán ¿cómo? vale 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 lo pillo oh qué bueno tío eh hostia es complicadillo eh pero es muy bueno tío pero a ver qué hago tengo poco aquí vale ahora sí es muy bueno tío me está encantando te lo juro de verdad eh a perder aquí esta superficie debes emular símbolos para activar el cambio de entorno vale 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 hermano hostias pero ¿cómo salgo entonces del ki? vale vale salgo del ki hago eso y salgo vale 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 perfecto vale y ahora que hago y ahora que hago y ahora que hago y ahora que hago oh qué bueno increíble tío increíble hostia qué bueno chaval el juego eh puede bloquear paredes para crear ya que pasa a ver creo que sí no puedo no puedo se rompe vale ahora sí vale 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 lo hemos hecho bien vale un punto de guardado pero esta energía aquí la ballesta y otros elementos para activarlo y esto habrá que llevarlo para allá ¿no? pero aquí me he quedado ya pillado porque no se ha llegado con esto no se ha llegado bueno pues vamos a verlo por aquí gente la verdad que es bastante bastante interesante me ha dejado rayado aquí este puzzle ahora pero simplemente quería enseñaroslo porque la verdad que el juego es muy muy interesante es muy interesante y llama muchísimo la atención quiero ver qué hago aquí tío no sé si tengo que hacerlo investigaré pero bueno gente vamos a dejarlo por aquí quería enseñaroslo la verdad que Terracota me ha flipado y encima está en español un juego bastante interesante pixelart tipo cenital pero no cenital de todo está muy muy bien bastante conseguido y y eso de jugar con las dos dimensiones a mí siempre me ha flipado así que bueno si os ha gustado dale like compartid y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y 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 Gracias por ver el video.